Estamos contigo. La querida y reconocida actriz Melania Urbina siempre dio a conocer el amor inmenso que tiene a su madre. Asimismo, manifestaba que la persona que más quería en su mundo se encontraba atravesando un momento duro debido a que su progenitora sufría de cáncer. Hace unas semanas, en una entrevista con Trome, manifestó que su mamá estaba muriendo y que lo único que quería hacer era pasar tiempo con ella. Hoy, hace una hora, la intérprete informó que la persona que le había dado la vida había partido al más allá. Desde siempre, la actriz que llegó a salir en Al Fondo del Sitio manifestaba el gran amor que sentía por su madre, quien estaba muy orgullosa de su carrera como intérprete en diferentes producciones en la pantalla chica, así como en la pantalla grande, a través de sus redes sociales, dio un emotivo mensaje de despedida. A través de sus redes sociales, la reconocida actriz Melania Ovina no dudó en compartir la noticia de que su madre falleció, luego de una dura batalla que afrontaba contra el cáncer. Asimismo, en dicha publicación había muchas capturas, en donde salía su progenitora con una sonrisa. La primera foto es de ella junto a su mamá abrazadas. Gracias mamá, me emociona la suerte que he tenido de ser tu hija. Fuiste amorosa, generosa, divertida y tan fuerte, en todo sentido. A tu lado siempre me sentí segura y protegida, porque si tú estabas todo iba a estar bien. Extrañaré tu risa, tu sarcasmo, tu sabia practicidad, tus manías, tu capacidad de disfrutar los placeres de la vida. Se lee en un inicio. Luego de ello, no dudó en manifestar cuánto extrañaría la compañía de su madre. Extrañaré tu sonrisa orgullosa cada vez que me veías actuar, y tu emoción porque salía en algún periódico que comprabas inmediatamente para guardar en tu colección. Extrañaré las celebraciones familiares a tu lado, porque tú las hacías especiales. Extrañaré llamar a tu número y escuchar tu voz. Me sostiene el agradecimiento profundo de ser tu hija y de parecerme tanto a ti. Y honraré tu vida cada día, viviendo la mía con alegría. Te amo mamá. ¿Saben? Tuve a la mejor. Finalizó diciendo.